Música Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, soy un médico en casa, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante para ustedes y que es muy común, que se llama la psoriasis, para ello tenemos un invitado muy especial, también de la casa, aquí en la Universidad Católica de Santiago de Quil, que se los presentaré a continuación. Primero vamos a pasar a una nota que nos tiene preparada Production sobre este importante tema, adelante. Una enfermedad que afecta al 2% de la población, teniendo dos picos de incidencia, en edades jóvenes medianas y en edades tardías. Un tercio de los afectados cuenta con familiares directos con psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y ocasionalmente de las articulaciones, irritación y lesiones escamosas. Aunque pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluidas mucosas y uñas, suele hacerlo en aquellos lugares donde la piel está muy cerca del plano óseo, codos, rodillas, cuero cabelludo, región sacra, etc. Puede tener una expresión variable, desde pequeñas placas que pueden pasar desapercibidas hasta lesiones que afectan a toda la superficie corporal. Habitualmente, la psoriasis en edades precoces suelen ser más graves, tener una peor evolución y asociarse con mayor frecuencia a otras comorbilidades, especialmente es la artritis psoriásica, que pueden padecer los pacientes de psoriasis hasta en un 30% de los casos. La enfermedad no es hereditaria, pero hay una predisposición genética para padecerla. Y estamos de vuelta con esa nota introductoria. Tenemos ahora una idea de lo que es la psoriasis para el presente programa. Para ello, pues, les voy a presentar un invitado muy especial, aquí como les mencionaba anteriormente, de la casa, de la Universidad Católica de Senteoquil. Bienvenido a tu alma mater. Buenos días, Rodolfo. Encantado, un placer estar aquí con ustedes. Así es, Cleber, un gusto tenerte aquí. Vamos a presentarte ahora justamente con tus datos, que ya sé que has estado anteriormente con nosotros, pero queremos que igual nuestros invitados conozcan justamente tu perfil, que lo vamos a ver a continuación en pantallas. Él es el doctor Cleber Oyabe Córdoba, dermatólogo, quien en este caso, pues, como podrán ver, es cirujano dermatólogo, director del Departamento de Cirugía Dermatológica de la Clínica de Dermatología Ollague, justamente, el clan Ollague, como he escuchado que les mencionan. Así es. ¿Verdad? Son dos hermanos. Y mi padre. Tu padre, ¿verdad? Él es el jefe, el director de la clínica. Excelente, muy bien. Bien, este tema justamente de la psoriasis, aquí en Ecuador, vamos a contextualizarlo, es algo que suele estar mucho en la boca de los pacientes, de la gente en común. ¿Qué tanto impacto tiene realmente esta patología, esta enfermedad, en nuestro contexto aquí en Ecuador? Bien, Rodolfo, la psoriasis es una enfermedad bastante frecuente en el consultorio dermatológico. Nosotros los vemos todos los días, vemos pacientes con psoriasis, atendemos pacientes con psoriasis en nuestra clínica. Y la psoriasis es una enfermedad que más mitos y verdades tiene en la dermatología, porque al tratarse de una enfermedad inflamatoria crónica, como se lo ha mencionado en la nota, cuando las enfermedades son crónicas, esto significa que tiene periodos o temporadas buenas, temporadas altas y bajas, la enfermedad aparece y desaparece, la gente va intentando diversos tratamientos para buscar la cura de la enfermedad. Entonces visitan a los dermatólogos y el paciente ya llega politratado, multitratado, con diversos tratamientos, algunos buenos, algunos otros no tan buenos, porque hay algunos medicamentos que acaban empeorando la enfermedad. Entonces visitan buscando una ayuda y nosotros los dermatólogos somos los encargados de explicarle de qué se trata su enfermedad y cómo va a controlarla, controlarla, porque hasta el día de hoy no existe la cura para la psoriasis y eso es importante que los pacientes que padecen de esta enfermedad lo sepan. Ok, al decir que no tiene cura y que es muy frecuente, hemos visto en la nota introductoria algunas estadísticas que realmente son, por decir así, bajas con respecto a la población mundial. ¿Podrías decirnos algún porcentaje aproximadamente en tu experiencia y la de la clínica Ollague en Ecuador, cuánto porcentaje de casos de psoriasis han tenido diagnosticados ustedes? Bien, el porcentaje se repite a nivel mundial, afecta entre un 2 y un 3% de la población mundial. Este porcentaje también se ve reflejado en lo que nosotros podemos observar aquí a nivel del Ecuador. Es una enfermedad bastante frecuente, algunas veces subdiagnosticada, porque nosotros sabemos que la psoriasis tiene sus diagnósticos diferenciales también, debido a que la psoriasis no se presenta como una forma clínica, la psoriasis tiene variantes, la variante por ejemplo gutata, que es en forma de gota, la variante eritrodérmica, que es cuando acomete todo el cuerpo, la variante articular, que es cuando afecta las articulaciones, afecta las uñas, afecta el curo cabelludo. Entonces, este paciente al visitar algunos médicos, entonces hay algunos médicos que logran acertar el diagnóstico y en otros casos el paciente es tratado por otra enfermedad dermatológica y por eso no encuentra a veces la mejoría clínica que el paciente está buscando. En este caso, aquí en Guayaquil, con nuestro clima de por sí tropical, la humedad, etc., todas las condiciones climáticas, en este caso, con el clínico ya de la experiencia que has tenido, Cleber, ¿estos cuadros son qué tan favorables en este contexto, considerando los factores de riesgo? Bien, dentro de los factores de riesgo, o los factores predisponentes o precipitantes, en primer lugar está el estrés, en segundo están los factores climáticos, lugares muy fríos, por ejemplo, hacen que la psoriasis brote. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la psoriasis se debe a un exceso de replicación de la capa más superficial de la piel y esto se traduce a resequedad. Entonces, climas muy fríos hace que la piel se reseque y hace que esta psoriasis empeore. ¿Exacerbar el cuadro, por decirlo así? Exacerbar el cuadro, cuando nos encontramos en temperaturas muy frías, por eso pacientes, cuando cambian de temperatura, es decir, cuando viajan a Quito, Cuenca, que son lugares muy fríos, ellos van a referir que el cuadro de psoriasis empeora. Entonces, nosotros tenemos que advertir a ese paciente que aparte del tratamiento, es un paciente que tiene que hidratar su piel muchas más veces de lo que él normalmente se acostuma. Es decir, que en nuestro clima aquí en Guayaquil podría ser de cierto modo favorable o controlable. Porque nosotros tenemos mucho sol aquí también y este sol nos ayuda, de hecho está dentro de nuestro arsenal terapéutico para tratar la psoriasis. Porque recordemos lo que se ha mencionado en la nota, es una enfermedad inflamatoria crónica. Como es inflamatorio, el sol, en cierta medida, nos ayuda como antiinflamatorio. Ah, perfecto. Entonces, también nosotros recomendamos a nuestros pacientes con psoriasis que reciban cierta cantidad de sol que nosotros lo vamos a explicar un poco más adelante. Y en este caso, si mencionamos que los casos se pueden exacerbar en la sierra, que sería una realidad, ahí, por ejemplo, has tenido pacientes que sean en cambio al revés, de la sierra que vienen a la costa, ¿ahí mejoraría el caso? Sí, de hecho, por ejemplo, los pacientes que viven en la sierra y vienen a la playa, al sol, donde hay poca humedad y una temperatura de sol adecuada, el paciente refiere que mejore el cuadro. Se resuelve a veces el cuadro debido a que hay baja humedad y pueden hacer esa toma de sol bastante interesante que nos ayuda a nosotros a desinflamar la piel y el cuadro va a mejorar en cierta parte también. Excelente. Y en estas diferencias, podríamos mencionar de pronto también dentro de las estadísticas, edades en las cuales han tenido ustedes experiencias en la clínica Ollague. Sí. ¿Hombres, mujeres? Afecta entre hombres y mujeres, afecta por igual. Sin embargo, nosotros ya diagnosticamos casos en niños también, que es un poco raro, sin embargo, puede afectarlo. ¿Niños de qué edad? Niños entre 7 y 10 años, nosotros ya hemos diagnosticado cuadros de psoriasis, sin embargo, lo más frecuente son entre los 20 y los 30 años de edad, que es donde nosotros más diagnosticamos cuadros de psoriasis. No hay necesariamente aquí una predisposición a hombres y a mujeres. No. ¿Dices que sería por igual? No, probablemente más, afecta un poco más a los varones, sin embargo, las estadísticas a nivel mundial afectan por igual, tanto hombres como mujeres. Mencionabas algo importante que creo que nuestros clientes deben tener ya en este primer bloque, el índice clave aquí, que a veces se subdiagnostica. Sí. ¿Qué quisiste mencionar con eso? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, psoriasis en el cuero cabelludo, este es un paciente que es tratado por caspa. Entonces, el paciente que es tratado por caspa, que es la dermatitis seborreica, entonces, acaban recibiendo ciertos tratamientos que a veces nosotros lo contraindicamos. Por ejemplo, medicamentos, o sea, reciben medicamentos a base de corticoides. El corticoide es de gran ayuda para nosotros, sin embargo, tiene efecto rebote. Entonces, el paciente llega a la consulta y nos dice, doctor, yo uso el medicamento, mejora, luego que lo suspendo, me viene, me regresa y peor. Entonces, eso es una clave para nosotros para saber que esa enfermedad no es una simple caspa, una dermatitis seborreica, sino un cuadro probablemente de psoriasis. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros estamos subdiagnosticando un cuadro de psoriasis, al igual que pudiese existir y cuando pasa a nivel articular, porque la psoriasis es una enfermedad que afecta las articulaciones también. ¿Siempre? No siempre, pero pudiese ser la primera manifestación de la enfermedad también. Más aún cuando tiene acometimiento un guial. Cuando afecta las uñas, las probabilidades aumentan de afectar las articulaciones. Entonces, también el paciente dice, doctor, yo tengo dolores en mis manos y nadie sabe lo que es. Entonces, visitan traumatólogos, hacen radiografías y probablemente no los diagnostican. Sin embargo, nosotros en las uñas podemos identificar ciertos aspectos que nos orientan al diagnóstico de psoriasis. Entonces, nosotros vemos dolor articular, vemos alteraciones unguiales. Ese paciente probablemente está empezando un cuadro de psoriasis y podemos tratarlo de una forma más precoz. En este caso, entonces, la importancia de un diagnóstico específico sería netamente del dermatólogo. Sí. La psoriasis como tal. Es un diagnóstico dermatológico. Es el dermatólogo el encargado de hacer el diagnóstico de psoriasis por todo, porque nosotros conocemos todos los órganos que pudiese acometer la psoriasis, que eso es algo bastante importante porque probablemente las otras especialidades piensan que la psoriasis es un tema solo de piel cuando no lo es. Antiguamente se pensaba eso. Hoy en día no es más una enfermedad cutánea y sí es considerada una enfermedad sistémica. Entonces, eso nosotros los dermatólogos lo sabemos y nosotros tenemos que investigarlo. En este caso, si mencionas que es sistémica y que puede afectar órganos, ahí necesitamos la interconsulta con otro especialista en caso sea necesario. Correcto. Tenemos creo que una llamada al aire. Vamos a pasar. Adelante. Buenos días. Buenos días. Se cayó. Sí, vamos a tener que retomar esa llamada en un momento. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas al 042-22-1618 con el doctor Cleber Ollaguer. Seguramente ya va a regresar. En este caso, cuando mencionas que ya no es como antes, que solo era de la piel, puede haber afectaciones en qué tipo de órganos, Cleber? Exacto. Antiguamente se pensaba que la enfermedad de la psoriasis era una enfermedad solo de piel. Exacto. Hoy en día, ningún dermatólogo bajo ningún concepto puede llegar un paciente con psoriasis al consultorio y realizar, en primer lugar, una valoración osteoarticular, una valoración cardiológica y un perfil para síndrome metabólico. Es un paciente. El paciente con psoriasis tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y eso ya está demostrado en todos los estudios que nosotros hemos podido observar en los últimos años. Entonces, paciente que llega a la consulta, aparte de nosotros dar el tratamiento para su piel, nosotros tenemos que enviar para una valoración cardiovascular y para síndrome metabólico porque probablemente el paciente tiene estas características también. Interesante. Y en estos casos con lo que ustedes han obtenido de información, si ven una afectación cardiovascular o algún otro órgano, ¿se realiza trabajo interdisciplinario con otra especialidad? Sí, con el médico clínico. El médico clínico es el encargado de ayudarnos a hacer toda esta valoración cardiovascular para síndrome metabólico y en el caso de que él tenga algún problema tiene que ser tratado a tiempo. El paciente con psoriasis tiene mayor riesgo de infarto de la parte isquémica en su corazoncito, entonces tiene que tener mucho cuidado al momento de tratar de un tema de psoriasis. Y estos son temas que pueden llegarse a complicar, no necesariamente es un debe ser. Sí. Entendiéndolo para que nuestros clientes tengan claro, o sea, hay una posibilidad, hay un alto riesgo, más no tiene que ser si es que se toman las precauciones necesarias. Correcto. Entonces, el paciente con psoriasis nosotros obligatoriamente tenemos que entrar en una valoración, no solamente de su piel, sino una valoración general para prevenir. Nosotros en la medicina nosotros trabajamos bajo la prevención, entonces nosotros hacemos una valoración, si está todo bien, excelente, y si tiene alguna complicación, por más mínima que sea, tiene que ser tratada lo más... Y eso es como un diagnóstico. Exactamente. Excelente. Cleber, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro primer corte. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas en vivo, de manera anónima, o también vía telefónica al 042-221618 y a nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram. Volvemos enseguida aquí en Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Vuelta bien mejor su médico en casa, el tema de hoy, psoriasis. El doctor Cleber ya nos está acompañando y como ya conocen ustedes, en este segundo bloque lo que vamos a hacer es desmitificar, aclarar y dar información sobre ciertos mitos que circunscriben a esta tan común enfermedad como es la psoriasis. Así que, Cleber, te voy a invitar a que pasemos al primer mito, ¿te parece? Vamos. Vamos a verlo en pantalla, por favor. Indica lo siguiente, el número uno que tenemos disponible para ustedes. En pantalla pueden ver y nos indica, ¿me puedo contagiar estando cerca de alguien con psoriasis en mi familia? En este mito hemos conjugado dos cosas, estar cerca de una persona y lo otro que sea un familiar. Cleber, ¿esto es un mito o una realidad? Esto es un mito. La psoriasis psoriasis es una enfermedad inflamatoria, no contagiosa, es benigna y es crónica como lo hemos mencionado. Entonces, sin embargo, hasta el día de hoy nosotros todavía tenemos esa discriminación a las personas que tienen. Psoriasis, por ejemplo, vitíligo, que son las manchitas blancas en la piel. Usted, nosotros todavía recibimos pacientes con psoriasis y ellos tienen, por ejemplo, vergüenza de darle la mano porque ellos ya crean un cierto malestar, por ejemplo, de que como ya han tenido experiencias previas de saludar, dar un abrazo, por ejemplo, las personas lo rechazan y entonces se ven rechazadas y esto afecta mucho la calidad de vida de las personas porque son personas, por ejemplo, que no les gusta salir a lugares públicos. El paciente con psoriasis es un paciente, por ejemplo, que no va a piscinas, que no va a la playa por esta discriminación que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Entonces, es importante que se sepa que la psoriasis es una enfermedad no contagiosa, es decir, no se transmite de persona a persona ni en ninguno de sus sentidos. Perfecto. Y parte del mito habla sobre la familia en este caso. Sí, es importante. Que más adelante lo vamos a ver la parte hereditaria o no, ¿no? Exactamente. La parte familiar, nosotros podemos ver que cuando hacemos el diagnóstico de un paciente con psoriasis, 30% de su familia pudiese tener un familiar con psoriasis, es decir, un tercio de la familia pudiese estar afectada por la psoriasis también. Ahí están las estadísticas. Esas son las estadísticas que nosotros podemos observar. Perfecto. Vamos a ver entonces nuestro segundo mito. Vamos a ver a continuación en pantalla. Recuerden que ahí está la información. Nos pueden llamar al 042221618 anteponiendo los prefijos correspondientes. Nos indica la psoriasis es solo una enfermedad de la piel. Justamente hiciste mención es el unilicio. Esto entonces sería un mito. Esto es un mito. Esta información que nos diste en el primer bloque de que afecta a otros órganos, ¿desde cuándo se tiene esa información que ustedes como clínicos ya están manejando? Ya hace algunos años atrás, ya nosotros más o menos probablemente desde el año 2010, 2012. Es casi reciente. Es reciente, no es algo muy frecuente. Nosotros ya podemos saber que la psoriasis no es una enfermedad cutánea y sí es considerada una enfermedad sistémica ya que afecta, como lo hemos mencionado anteriormente, en cuestiones de piel, cuero cabelludo, afecta uñas, afecta articulaciones, afecta el sistema cardiovascular, afecta el sistema endotelial porque lo mismo que pasa en la piel, que es decir, que la piel comienza a replicarse muy rápido, a crecer muy rápido, eso pasaría también a nivel de los vasos sanguíneos. Eso también nosotros lo podemos ver en afectaciones cardiovasculares también. Este mito entonces sería muy importante hacer énfasis para nuestros televidentes Clever. Entonces, si mencionas que más o menos a partir del 2010 se obtuvo esta información, producto de investigaciones, entendería yo, los pacientes, las personas que nos estén escuchando que ya hayan sido diagnosticados anteriormente con psoriasis deberían tener este factor de información en consideración ya para una valoración como tú mencionas, sistémica. Sí, siempre. Más o menos hace 10, 15 años atrás, como lo hemos mencionado, nosotros veíamos al paciente con psoriasis tratamientos tópicos, tratamientos por vio oral, terapias, cabaño de sol y el paciente se iba a su casa. Hoy en día no puede salir el paciente del consultorio sin una valoración cardiológica y para síndrome metabólico. Entonces, es importante que los pacientes sepan porque si usted visitó a su dermatólogo hace muchos años y usted ya sabe el tratamiento para controlar su enfermedad y no se ha realizado exámenes para ver su corazón y la parte metabólica, es importante que regrese su dermatólogo para que él pueda solicitar los exámenes para hacer esa valoración. Como una actualización. Como una actualización de la enfermedad. Perfecto que hayamos mitificado eso porque estoy segurísimo que muchas personas se van a sentir identificadas con diagnósticos ya mucho más antiguos y que esto sería algo reciente. Por hacer. Perfecto. Muy bien, la siguiente, vamos a verlo a continuación en pantallas, nos indica y lo has mencionado justamente, la psoriasis no afecta la salud física y emocional. ¿Qué tanto tienes de experiencia en esto aparte de lo de la discriminación? Esto es un mito. Esto aquí es un mito. Es un mito. Es un mito. Probablemente la psoriasis es una de las enfermedades que afecta más la calidad de vida de las personas porque, por ejemplo, nosotros vamos a comparar, por ejemplo, una persona que trabaja en oficina, que tiene que vestir su traje, que tiene psoriasis en el cuero cabelludo, es una persona que mancha mucho, que tiene escamas en su terno, por ejemplo, personas que tienen psoriasis en la palma de las manos y que tienen que trabajar con clientes y que tienen que dar su mano, mujeres, por ejemplo, que tienen psoriasis en las uñas, es una enfermedad que como afecta muchas partes del cuerpo, entonces es una enfermedad que baja mucho la calidad de vida de las personas, son personas que no les gusta exponerse, son personas que usan ropas, mangas largas, gorras, que no quieren siempre exponerse ante las personas, entonces es una enfermedad que hasta el día de hoy todavía, una, como no tiene tratamiento curativo, entonces es una enfermedad que hasta el día de hoy disminuye mucho la calidad de vida de las personas y que nosotros tenemos que tratarla de la mejor forma, no solo en el ámbito médico, sino también manejar la parte psicológica, entonces todo paciente que llega a la clínica, nosotros aparte de tratarlo, nosotros enviamos al psicólogo para que maneje esta parte emocional, porque a nosotros nos interesa también que su entorno emocional esté bastante bien, porque eso nos va a ayudar también a optimizar nuestro tratamiento. Y eso va al factor 1 que mencionaste, que es el estrés. Que es el estrés. Y esa sería la parte psicológica. Correcto. Excelente, dentro del campo que justamente mencionábamos previamente. Ahora, este asunto de que afecta los televidentes ya a estas alturas de pronto están pensando, bueno, todos los que tienen psoriasis van a tener molestias, un tratamiento obviamente haría que esto desaparezca temporalmente, de alguna manera o se controle, ¿correcto? Sí. Me estoy adelantando un poquito, pero como para ser puntual eso. Sí, dependiendo, va a depender de la variante de psoriasis y nosotros también siempre vamos a considerar mucho la edad del paciente. Porque nosotros decimos, no es lo mismo una mujer de 20 años, 25 años, modelo con psoriasis, que ella depende mucho de la parte física de ella, a un señor de 75 años con psoriasis, que probablemente ya ni se preocupe mucho con la plaquita, con la enfermedad que tiene. Entonces, la paciente de 20 años ella va a querer que uno limpie al paciente que lo deje sin lesión, probablemente el señor Hay un caso de una sanidad. Si no me equivoco es Kim Kardashian. Ella tiene Kim Kardashian. Exacto. Por ejemplo. Y por ejemplo, ella tuvo que someterse a un tratamiento para que esté totalmente limpia. Sin ninguna lesión. Y es posible. Es posible. Es posible. Son tratamientos un poco caros, sin embargo es posible. Exacto. Esa era justamente la idea porque seguramente ya pueden hacerse una perspectiva, una proyección a las personas. Es decir, bueno, ya voy a tener que estar con esto toda la vida. Existen. Excelente. Muy bien. El siguiente, por favor, lo vamos a ver a continuación. y creo que es uno de los más importantes dentro del contexto cultural nuestro. Con dieta se cura la psoriasis. Eso es un mito. Es un mito. En primer lugar, no hay cura, no hay tratamiento curativo para la psoriasis. y la dieta no está relacionada con la psoriasis. Perfecto. Si usted me pregunta, Rodolfo, si, por ejemplo, qué alimentos nosotros recomendamos al paciente con psoriasis, consumir, el único que tiene estudios son los mariscos, en especial el pez, y de los peces, la trucha. La trucha es alto en omega 3 y la omega 3 serviría como un antiinflamatorio a nivel cutáneo que pudiese ayudar a mejorar, a mejorar o a colaborar dentro de nuestro arsenal terapéutico. Sin embargo, no existe ningún alimento que pudiese exacerbar la psoriasis. ¿No hay restricción ahí de algún tipo de alimento? No, ninguna. Porque eso es justamente un mito. Es un mito. Se piensa que hay alimentos que no deberían consumirse si tiene psoriasis porque puede exacerbar el cuadro. El paciente con psoriasis puede alimentarse con lo que normalmente, habitualmente, nosotros los seres humanos nos alimentamos. Sin embargo, el consumo de alimentos ricos en omega 3 pudiesen ser de gran ayuda para el paciente con psoriasis. Voy a involucrar algo dentro de la dieta que es parte de nuestro contexto. El consumo de ciertas bebidas azucaradas, carbonatadas o alcohol. Ahí yo iba. El alcohol y el acto de fumar están contraindicados en la psoriasis. Eso sí. Eso sí hay que puntualizarlo porque va dentro de la mano de la dieta. Y sin embargo, usted ha mencionado contenidos, alimentos que tienen mucho índice glicémico, mucha azúcar. Nosotros recordemos que el paciente con psoriasis, al ser una enfermedad inflamatoria de la piel, el paciente obeso, nosotros acordémonos que la obesidad es igual a un estado inflamatorio interno. Exacto. Entonces, si estamos inflamando constantemente por cuestiones de la obesidad, una de las primeras recomendaciones que nosotros hacemos al paciente con psoriasis es disminuir de peso. Perfecto. Entonces, el paciente disminuye de peso, disminuye el consumo de azúcares y automáticamente también colabora a esta aparición de lesiones de psoriasis. Ahí es lo que vamos a entrar a lo que es la parte metabólica. Metabólica. Es decir, que si bien es cierto es un mito lo que se mencionó previamente, si hay factores de la dieta que pueden contribuir a mejorar el cuadro que sea lo adecuado para ese paciente. Exactamente. Cuando el paciente presenta obesidad, por ejemplo, pudiésemos hacer dieta para que mejore automáticamente el cuadro. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. En pantalla, por favor, a continuación lo vamos a tener y dice lo siguiente. Si no se trata la psoriasis, se meterá en los huesos. Es algo que a veces solemos escuchar en los pasillos y muy común dentro de los mitos. Bien, esto en parte es una realidad. En parte. En parte. Lo digo en parte porque no es algo que 100% va a suceder. Sin embargo, por ejemplo, nosotros creo lo ha mencionado en la nota, cuando la psoriasis afecta a nivel de las uñas y nosotros no tratamos a tiempo, la gran mayoría de pacientes que no tienen tratamiento en psoriasis en las uñas acaban presentando psoriasis a nivel de las articulaciones cerca, en los dedos, por ejemplo. Al nivel de los codos y rodillas pasaría exactamente lo mismo. Entonces, un paciente con psoriasis que tiene afectaciones más que nada en uñas, codos y rodillas es un paciente que tiene que recibir tratamiento mucho más agresivo, mucho más rápido para nosotros disminuir las probabilidades que afecte la parte articular también. Ahí cuando dices más agresivo sería focalizado en lugar de la lesión. ¿A eso te estás refiriendo? O sistémicos. O sistémicos cuando digo por vía oral. Que eso ya vamos a entrar justamente a continuación. Perfecto. Vamos a ver el último de los mitos que tenemos disponibles que justamente es algo que ya lo mencionamos un poco, pero hay que enfatizarlo muy bien. Fumar, beber y el estrés, tenemos una triada ahí, con moderación o control no afectará la psoriasis. Creo yo que muchos de los pacientes te dirán bueno yo soy fumador, a mí me gusta tomarme mi cerveza, mi vino y mi trabajo es muy estresante doctor. Si yo lo puedo controlar afectará mi psoriasis. No, eso es totalmente un mito. Un mito. Porque nosotros sabemos perfectamente los factores que desencadenan la enfermedad. El principal de ellos es el estrés. Nosotros cuando decimos estrés todo el mundo dice doctor, si todo el mundo tiene estrés y sin embargo no todas las personas tienen psoriasis. Es una realidad y nosotros tenemos que explicarle que existe una predisposición genética de tener psoriasis y que asociado a un estrés emocional muy fuerte apareció el cuadro de psoriasis. Generalmente por ejemplo el paciente siempre refiere problemas familiares, pérdidas de trabajo, separaciones a nivel de matrimonio, siempre tienen un gatillo. Dicen que a partir de eso apareció el cuadro de psoriasis. Entonces claro tiene su predisposición genética y aparte la parte emocional. Entonces el estrés emocional también nosotros tenemos que manejarlo junto a un psicólogo para que nos ayude a mejorar ese entorno. El acto de fumar acordémonos que fumar también ayuda o favorece a la parte inflamatoria constante al igual que el alcohol. Entonces tanto alcohol y fumar nosotros tenemos que eliminarlo rotundamente de la vida del paciente que tiene psoriasis. No puede. bajo ningún concepto. Lo del estrés en cambio es manejable con procesos terapéuticos y el control de la parte emocional. Exactamente. Perfecto. Cleo, muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar a un siguiente corte. Recuerden que al regresar pueden contactarnos al 04222 1618 anteponiendo los prefíos correspondientes si están fuera del guayas para hacer sus preguntas al doctor Cleo con el tema del día de hoy la psoriasis. Volvemos enseguida. ¿Sabías qué? La psoriasis es una enfermedad crónica que suele aparecer y desaparecer. El objetivo principal del tratamiento es detener el crecimiento acelerado de las células cutáneas. No existe una cura para la psoriasis pero los síntomas se pueden controlar. Las medidas relacionadas con el estilo de vida como aplicarse crema humectante dejar de fumar y controlar el estrés pueden ser útiles. Estamos de vuelta bien mejor con el tema de hoy la psoriasis. ¿Ese sabías qué? Nos deja justamente un poco más de información de lo que habíamos hablado en el primer y segundo bloque y a continuación el doctor Cleo nos va a responder las preguntas usualmente de rigor de este importante tema. Les recuerdo que pueden llamarnos al 042-22-16-18 para hacer sus consultas en vivo con el doctor Cleo o también de manera anónima a nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram. Cleber, vamos a pasar a una de las preguntas entonces. ¿Cómo se contrae la psoriasis? Hemos dicho que es una enfermedad inflamatoria, crónica y demás que no es contagiosa. Algo se hizo mención en el bloque anterior como puede aparecer pero contraerla, el origen, ¿cómo podríamos definirla para tenerla ya sentada en este último instante? Bien, la causa de la psoriasis que sería como nosotros pudiésemos contraer hasta el día de hoy no se sabe su causa. Entonces, cuando nosotros no conocemos la causa de alguna enfermedad nosotros jamás vamos a hablar de tratamientos curativos y sí de tratamientos que van a controlar la enfermedad. Importante que se sepa y nosotros dejamos claros a los pacientes que llegan a nuestra consulta que es una enfermedad benigna que es buena que no va a matar que no va a matar a nadie. Importante recalcarlo que es una enfermedad no contagiosa es decir nadie se lo pasó porque hay personas que en el consultorio dicen doctor yo a partir de que hice eso aparecí con el cuadro de psoriasis todavía se piensa que probablemente pueda ser contagiosa es una enfermedad no contagiosa ni a usted se la pasaron ni a usted se la pasa a nadie y es una enfermedad crónica crónica quiere decir que probablemente lo va a acompañar a lo largo de su vida y a veces al paciente nosotros le explicamos que así como la enfermedad llegó puede desaparecer pero una vez que desaparezca la pregunta que él nos puede realizar es doctor ya me curé exacto no está controlado puede volver a aparecer probablemente no lo sabemos la psoriasis tiene una evolución incierta que nosotros decimos así como llegó puede desaparecer y así como desapareció pudiese regresar y esa aparición y esa aparición del cuadro de la sintomatología depende netamente del sujeto netamente de la persona que nosotros llamamos algo de susceptibilidad individual exacto cada ser humano es un mundo cada piel es diferente cada piel responde diferente a los tratamientos que nosotros pudiésemos emplear va al tratamiento esa línea primero cómo está el sujeto y luego el tratamiento que hace si es el correcto exactamente y de esa manera se puede vivir tranquilo perfecto la siguiente pregunta es cuáles son los síntomas más comunes que pudiese nuestro televidente identificar para decir creo que tengo psoriasis voy a un médico cuáles son los síntomas más comunes que han visto ustedes bien la psoriasis se presenta clínicamente como una placa esto quiere decir como una manchita roja que en su superficie tiene una descamación blanca brillante que nosotros decimos de blanco nacarado es una escama gruesa a diferente de otras dermatitis que pudiesen dar una descamación muy fina entonces nosotros vemos una placa que nosotros amamos de placa un parchecito rojo con una escama blanca muy brillante en las localizaciones específicas porque la psoriasis tiene localizaciones específicas generalmente los codos las rodillas la parte de la barriga y la espalda son las localizaciones más comunes sin embargo puede afectar cualquier otra parte del cuerpo el cuero cabelludo pudiese afectar la parte nosotros llamamos de psoriasis invertida que es un poco más rara que puede afectar las axilas la parte inguinal también y pudiese afectar también la parte palmoplantar es decir en palmas y plantas estas lesiones que tú haces referencias Cleber para poderlo atraer un poco más a nuestros televidentes son dolorosas pican queman que sentirían el único síntoma que el paciente nos pudiese referir que es muy variable también está escrito en la literatura que son lesiones pruriginosas sin embargo hay pacientes que refieren dice doctor a mí no me pica hay otros que dicen doctor a mí me pica muchísimo entonces no es algo que yo lo incluyo dentro de mi diagnóstico si el paciente me dice pica o no existen otras enfermedades de dermatología que están relacionadas a la picazón en tal caso la psoriasis no es una de ellas no necesariamente no porque me dice que pica o no pica yo voy a hacer el diagnóstico o no la sintomatología entonces en este caso que has mencionado serían cuestiones visuales solo visuales el diagnóstico de la psoriasis es un diagnóstico clínico en la mayoría de los casos sin embargo existen diagnósticos diferenciales también pero no tiene nada que ver con la sintomatología no tiene dolor no tiene picazón no tiene ardor excelente ahora una de las preguntas que teníamos justamente era si existe cura en la actualidad y sabemos que no tiene cura no tiene pero en este caso nos lleva a la pregunta más amplia que es ¿cuáles son los tratamientos actualmente en la clínica más modernos y eficientes para tratar esta enfermedad? bien cuando nosotros hablamos de tratamiento nosotros tenemos que dejar claro al paciente y a mí me gusta conversar mucho con el paciente que tiene psoriasis porque nosotros no estamos tratando la enfermedad yo no estoy tratando esa manchita roja en la piel yo estoy tratando a un paciente que aparte de tener su enfermedad tiene una afectación también de la parte de vista psicológica de calidad de vida entonces eso es importante siempre explicar al paciente hacerse amigo del paciente que el paciente confíe en el tratamiento que usted va a proponer los diferentes tratamientos nosotros vamos desde tratamientos tópicos hay tratamientos por vía oral y hay tratamientos a base de luz que es la fototerapia y existen actualmente los mejores los biológicos que son medicamentos que ya van dirigidos a ciertas moléculas específicas que están relacionadas a la aparición de la psoriasis sin embargo son medicamentos que infelizmente digo infelizmente porque no todo el mundo está al alcance asequible de estos medicamentos pero que pudiesen ayudar a que la persona se quede sin ninguna lesión por muchísimo tiempo sin tener ningún riesgo de alguna enfermedad o de alguna complicación o reacción adversa de los medicamentos estos tratamientos que hace referencia Clever están disponibles en la clínica Ollave no nosotros siempre trabajamos con los laboratorios directamente nosotros cuando intentamos nosotros siempre vamos de menos a más perfecto tratamos con medicamentos tópicos por vía oral con baños de luz cuando el paciente no responde es opción para ir al biológico al último medicamento que es nuestra última opción pero si hay disponibilidad aquí en Ecuador aquí en Equil con ustedes es decir hay alternativas de estos tratamientos altamente agresivos y un poco más costosos para tener resultados es decir ya no solamente es una opción que hay sino hay varias y también eso depende de la lesión y del sujeto exactamente diferente es lo que pasa en los estados unidos por ejemplo paciente que llega con psoriasis o que es diagnosticado de psoriasis ellos no intentan ni cremas ni medicamentos por vía oral el americano allá en los estados unidos ellos entran directamente al biológico porque ellos saben muy bien que la psoriasis ya no es una enfermedad solo de la piel es una enfermedad sistémica y que ellos la tratan de manera agresiva para evitar las complicaciones en un futuro y es mucho más costoso y es mucho más costoso sin embargo ellos tienen todas las posibilidades de acceder a ese tipo de medicamentos que hoy en día nosotros no lo tenemos lo importante es mencionar que aquí si hay esa posibilidad existen las posibilidades existen las posibilidades y ustedes tienen la manera de poderlo realizar de poder hacer los contactos y que el paciente reciba su medicación perfecto muy bien la siguiente pregunta y creo que esto es una de las más importantes que muchos de nuestros televidentes se van a sentir como siempre me son identificados tanto ellos o de alguna persona que conocen y es la pregunta en cuanto tiempo iniciado el tratamiento sea cual sea se pueden ver resultados Cleber que esto es algo que hemos hecho mención desde el inicio el malestar la discriminación la autoestima inicia un tratamiento tópico oral de luz etcétera más o menos los resultados en cuanto tiempo los tendríamos bien una pregunta Rodolfo interesantísima y que cuando nosotros recibimos un paciente con una enfermedad crónica que no tiene cura el paciente lo primero que va a preguntar es eso doctor dígame en que tiempo yo voy a estar bien es una pregunta difícil de responder me imagino porque como le he mencionado anteriormente existe algo que se llama susceptibilidad individual cada paciente responde de una manera totalmente diferente a la otra entonces nosotros pudiésemos en promedio en el mejor de los casos en el mejor de los casos es un paciente que nosotros vamos a demorar entre 45 y 90 días es decir entre un mes y medio y tres meses en tratar de controlar la enfermedad pudiese mejorar antes sí pudiese no mejorar en 90 días también eso entonces nosotros vamos viendo dependiendo la edad del paciente porque por ejemplo un niño con psoriasis no puede recibir tratamientos por vía sistémica un paciente adulto pudiese recibirlo si no tiene alguna enfermedad subyacente contraindicción entonces va a depender mucho del tratamiento obviamente los tratamientos tópicos son los más débiles los tratamientos por vía oral son un poco más efectivos y obviamente si nosotros vamos a hacer uso de algún medicamento biológico obviamente el paciente probablemente en dos meses va a estar totalmente con su cuerpo limpio perfecto o sea existen tiempos aproximados dependiendo del medicamento dependiendo del medicamento del tratamiento por decirlo así y de la susceptibilidad que tenga el sujeto en responder en responder y tratar de ayudarnos a evitar los factores desencadenantes como lo hemos mencionado de nada me sirve a mí tener el mejor tratamiento si ese paciente no tiene su entorno emocional bien si el paciente no deja de fumar si no deja de beber alcohol si es un paciente por ejemplo vemos muchísimo pacientes de oficina que están en esa constante fricción que dice doctor me mejoró todo menos los codos entonces este acto de fricción también hace que aparezcan lesiones personas que van a las iglesias mucho doctor me mejoró todo pero las rodillas no ¿por qué no? porque se arrodillan constantemente y esa fricción hace que aparezcan lesiones entonces es importante decir al paciente que tiene que cambiar su estilo de vida para que esas lesiones que están sobrando también mejoren o sea aquí ya entramos a un estilo de vida como mencionas para dependiendo la lesión del sujeto pueda mejorar perfecto bien vamos a pasar entonces a una de nuestras últimas pausas vamos a regresar al último bloque donde haremos las últimas preguntas también y las recomendaciones tan importantes sobre esta enfermedad tan común en nuestro país y en el mundo volvemos a seguir aquí en Vida Mejor mi nombre es Rolfo Rodríguez y en el mundo y en el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacemos énfasis, y me gustaría mucho que todos en casa lo pudiesen aplicar, es evitar automedicarse. Perfecto. La automedicación en la psoriasis, si bien es cierto, el paciente con esta enfermedad ha buscado muchos tratamientos, algunos efectivos, otros no tanto. Él decide buscar en internet, que nosotros encontramos muchísima información ahí, y deciden automedicarse. Nosotros tenemos que saber que la psoriasis, al recibir un tratamiento inadecuado, nosotros pudiésemos empeorar la enfermedad, causar un cuadro eritrodérmico, que significa que la psoriasis se vaya por todo su cuerpo y acabar internado en una clínica, en los mejores de los casos, y pudiese llegar a estar en una terapia intensiva con muchas complicaciones que pudiesen también perjudicar la salud de esta persona. Entonces, en primer lugar, nosotros siempre vamos a recomendar que ante la duda, siempre visite su dermatólogo de confianza, para que él le dé las mejores indicaciones, el mejor tratamiento y las distintas orientaciones que nos van a ayudar a mejorar el cuadro. Entonces, en este caso estamos hablando que en brotes, o sea, que vuelva a aparecer una vez que ya ha sido diagnosticado y tratado, una de las cosas que tenemos que evitar de todas maneras es la automedicación. Siempre. A lo que hace es mencionar esto justamente, creo que casi siempre lo hemos mencionado aquí en Viva Mejor, es el hecho de que la persona ya fue a consulta, ya tiene su receta, y es como un copy-paste, cada vez y cuando. Y esto es una sub-pregunta, ¿todos los brotes pueden ser de la misma intensidad o de la misma región del cuerpo o puede variar, Cleber? Puede variar, puede variar y esto va muy relacionado, por ejemplo, nosotros vemos, usted lo ha mencionado, importante que este paciente que tiene enfermedades crónicas siempre esté cerca de su dermatólogo de confianza. Ah, perfecto. Porque generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Ah, es una enfermedad crónica, regrese de aquí en tres meses, en seis meses. Entonces, son seis meses que usted no ve a su paciente. Esto nosotros en la clínica armatológica de Coyague evitamos. Nosotros con pacientes con vitíligo, con psoriasis, son pacientes que mínimo cada 30 días nos están visitando en la clínica para saber que todo está bien. ¿Control? Controles. Porque hay medicamentos que nosotros tenemos que ir variando. Nosotros tenemos medicamentos para la fase aguda, para la crisis y medicamentos para el mantenimiento. Entonces, es un paciente que sí, viene cierto, dependiendo los factores que lo agravan. Por ejemplo, infecciones. Doctor, tuve una infección de garganta, me brotó otra vez la psoriasis. Sí, entonces vamos a tratar ese brote. Una vez que se controla, pasa a tratamiento de mantenimiento. Doctor, perdí el trabajo. Otra vez el cuadro de psoriasis. Entonces, tratamos la parte aguda y después pasa al mantenimiento. Entonces, es un paciente que siempre tiene que estar cerca de nuestra consulta para que el paciente no cometa los errores de automedicarse y poder agravar un poco más la enfermedad. Mira que eso es muy importante que has hecho énfasis. Esto ya no es tanto como ir al odontólogo cada seis meses. Exactamente. Aquí, en esta enfermedad en particular, sobre todo has hecho, menciona a ejemplos que son muy comunes, sería cada mes aproximadamente estar en un proceso de control, incluso por la misma medicación que hace referencia. Exactamente. Es decir, las dosis. O sea, debe comenzar con una dosis en una instancia y puede ir bajando o suprimiéndose dependiendo. Exactamente. Porque a nosotros siempre, por ejemplo, medicamentos por vía oral, nosotros lo utilizamos dos meses, cuatro meses. El paciente dice, doctor, yo estoy sin nada. Entonces, vamos a comenzar a disminuir la dosis. Ah, perfecto. Comenzamos a disminuir, aparecieron lesiones, vamos a aumentar. Entonces, nosotros estamos siempre jugando con los medicamentos hasta que en un momento controlamos la enfermedad, que retiramos los medicamentos por vía oral y solo dejamos, por ejemplo, los tratamientos tópicos y en algún momento que está controlada la enfermedad, solo dejamos tratamientos con hidratantes, por ejemplo, que ya lo hemos logrado hacer. Eso justamente iba en este momento a preguntarte, Cleve, porque entonces las personas van a decir, bueno, yo pasaré entonces medicado toda mi vida, todos los días de mi vida. Exactamente. ¿Qué estrés? ¿Qué? Es decir, en los casos que ya has controlado, ya solamente habría que hidratar. Exactamente. Ya no habría que tomar medicamentos ni nada. Nosotros tenemos muchos pacientes que ya fueron a la clínica, recibieron sus tratamientos adecuados y un día llegaron a la consulta y dijeron, doctor, ya no tengo ninguna lesión más. Perfecto. Entonces, es un paciente que nosotros retiramos los medicamentos y nosotros le pedimos que al mínimo brotecito, el paciente tiene que regresar para nosotros tratarlo de la manera más rara. Pero sí tenemos pacientes que ya están solamente con hidratación y es un paciente que se mantiene estable por muchos años de su vida. Mira, cuando mencionas esto de hidratación, porque me parece súper interesante, justamente en consulta, a veces tenemos estos casos, sobre todo en el caso de la psicología. Cuando dices hidratación, estamos hablando de uso de cremas, de bebidas, ¿de qué exactamente estarías hablando? Nosotros siempre, los dermatólogos, cuando hablamos de hidratación, hablamos de aplicar jabones hidratantes y cremas hidratantes. Pero es una pregunta bastante interesante porque el paciente, cuando usted le menciona, por ejemplo, en los pacientes con psoriasis en los niños, nosotros mencionamos, tiene que hidratar bien y ahí le dice, Dios, yo le he dicho que tiene que tomar más agua. Exacto. Entonces, siempre hacen esa comparación y ellos refieren hidratación con beber agua. Nosotros los dermatólogos hablamos de hidratación siempre, aparte obviamente de beber agua por cuestiones de salud, siempre aplicar su jabón hidratante y su crema hidratante que van a ser de gran ayuda para este paciente con psoriasis que tiene la piel muy seca. Esto de crema y jabón hidratante, el jabón sería en el baño, en la ducha y la crema sería? Siempre después del baño y varias veces al día. Esto lo tienen que hacer todos los seres humanos, sin embargo el paciente con psoriasis con mayor razón y en mayor cantidad de veces. Ah, perfecto. Y la hidratación ya, la real, la de beber agua, ¿tiene algo que ver en esto? Sí, nosotros, pero por eso le he dicho, más que en cuestiones de piel, que también favorece, por cuestiones de salud para eliminar todas las toxinas que nosotros necesitamos eliminar de nuestro cuerpo diariamente. Es decir, sí ayudaría también de alguna manera. Porque como mencionas que se reseca la piel, creo que la gente casi siempre asocia piel reseca, toma, bebe mucha agua. Bebe mucha agua. Sin embargo eso ayuda, pero no es lo suficiente para nosotros los dermatólogos que tenemos obligatoriamente que usar jabones hidratantes, emolientes, a base de cremas, urias, etcétera, que nosotros pues tenemos que garantizar la hidratación de la parte de la piel. Excelente. Muy bien, con esto entonces, Claire, vamos a hacer algo. Quisiéramos tener tus recomendaciones con respecto a la psoriasis. Tenemos una llamada primero, vamos a pasar adelante. Buenos días. Buenos días. Felicitándolo por su programa, le quería hacer una pregunta al doctor Ollague. ¿La psoriasis en las uñas de los pies tiene algún olor o se pone en las uñas muy duras? Perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta, Cleber. Pregunta muy interesante, que por cuestiones de tiempo nosotros no podemos hablar de todo de la psoriasis. La psoriasis en las uñas es un tema que nosotros vemos y dice, doctor, tengo un hongo crónico, que no me lo cura nadie. Entonces, esta frasecita de hongo crónico que han recibido múltiples tratamientos nos llama a nosotros, nos despierta, que probablemente existe algo más. La psoriasis a nivel de las uñas se debe a un engrosamiento de la uña. La uña se hace gruesa, se hace altita, como con una masita, que probablemente los hongos también la pudiesen hacer. Sin embargo, existen características que los dermatólogos podemos identificarlas. Al momento que existe este engrosamiento de la uña, pudiesen ingresar hongos, pudiesen ingresar bacterias, pudiesen dar ese mal olor que menciona aquí nuestra compañera, pudiese pasar también. Entonces, el paciente con psoriasis en las uñas, un paciente que aparte del tratamiento para su psoriasis, tiene que ser investigado para hongos y bacterias también. Está perfecto, muy bien. Tenemos otra llamada a continuación. Buenos días. Doctor, muy buenos días. Mi nombre es Mercedes. Por tu llamada. Me gustaría hacerle una consulta. Adelante. En mi familia de por sí hay un problema de glándula tiroides. Mi hermana mayor tiene un problema muy sensible. Entonces, ella ha resaltado un poco de tipo alergia, ya sea comida, ya sea polvo, lo que fuera. Le produce irritaciones. Obvio que tiene que tomar un medicamento determinado que el médico le ha enviado constantemente. Pero, a pesar del medicamento, continúan ese tipo de alergias, de enronchamiento de la piel. ¿Alguna sugerencia? Le agradecería inmensamente que tenga un gran día. Muchísimas gracias por esa consulta. Cleber, ¿qué podríamos recomendarle entonces a nuestro cliente en este caso? En este caso, como ella lo refiere de ronchas, yo estoy imaginando que se pudiese tratar de un cuadro de urticaria relacionado a su tiroides. Cuando nosotros vemos urticaria, es un paciente que tiene que ser investigado para muchas enfermedades, tanto internas, cuanto externas también. Paciente que debe ser investigado para anemias, para infección de vías urinarias, exámenes de orina, DS, tiroides, enfermedades autoinmunes. Si ella tiene ya la parte de la tiroides, me gustaría muchísimo que en primer lugar controle esa parte y en segundo lugar que visite al dermatólogo para que el dermatólogo haga el diagnóstico correcto, que creería yo que no es una alergia, sino una urticaria que tiene que ser investigada y que probablemente está relacionado a su cuadro de tiroides también. Podría haber un vínculo, perfecto. Excelente. Bueno, tenemos ahí la respuesta y tenemos otra pregunta a continuación en nuestro último bloque. Buenos días. Buenos días, doctor. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Quiero hacerle una pregunta. Ciertas manchas rojas que se presentan en la piel. ¿Se debe a psoriasis? Manchas rojas en la piel. En la piel, sí. Ciertas manchas rojas. No es mi caso, pero yo he sabido que hay casos así y no... Ok, perfecto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias por esa llamada. Manchas rojas. Manchas rojas en la piel, un diagnóstico diferencial, digo, una gama de diagnósticos que pudiesen pasar. Sin embargo, la psoriasis, como lo he mencionado, pudiese tener unas manchitas rojas en su inicio, sí. Pero también hay otras enfermedades en la piel que pudiesen también cursar con manchitas rojas sin ser la psoriasis. Por ejemplo, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, otras enfermedades también. Habría que revisarlo a profundidad. Es importante siempre visitar a su dermatólogo para que haga el diagnóstico correcto. Perfecto. Claire, se nos ha acabado el tiempo. Así que, brevemente, ¿qué recomendaciones puntuales podríamos dar a nuestros televidentes? Bien, recomendación principal, siempre ante la duda, visitar a su dermatólogo de confianza para que haga el diagnóstico correcto. Específico. En segundo lugar, hemos mencionado todos los factores desencadenantes, tratar de, si usted tiene psoriasis, evitarlos, porque de nada sirve el tratamiento. Si usted no nos ayuda también con su entorno tanto emocional, el acto de beber y fumar tiene que ser suspendido. En el caso de que sea obeso, tiene que entrar en un régimen dietético, que eso ya va a ayudar también a mejorar las lesiones. Y jamás automedicarse. Siempre ante la duda, siempre visitar a su dermatólogo para que le dé el mejor tratamiento posible. Muy bien, y tenemos tres recomendaciones muy precisas que creo yo van a ser claves para la mejora de este tipo de cuadros y, obviamente, un mejor estilo de vida. Finalmente, tus redes sociales y número de contacto, Cleber, por favor. Bien, en Instagram, arroba dr.cleberoyague y el número es 2681-357, 2681-388. Perfecto, lo puedes ver en pantalla también. Muchísimas gracias, Cleber, por haber estado nuevamente aquí en Vía Mejor. Será un gusto volverte a invitar en una siguiente ocasión. Encantado. Así para ustedes también, nuestros televidentes, por sus preguntas y sus consultas. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana aquí a las 9 en punto. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!